¿Qué pasa, aventureros adictos a la moda? ¿Queréis saber cada una de las prendas de ropa que llevo en mis alforjas? En este vídeo os lo enseño. En este vídeo os voy a enseñar toda la ropa que llevo en mis alforjas, ropa que es para verano, para invierno, para estar en la bici o para estar guapo en la ciudad. O intentarlo por lo menos. Además de comentaros la ropa que llevo, os voy a decir por qué la llevo, por qué la he elegido y qué es lo mejor y qué es lo que yo creo que debéis llevar como ropa en las alforjas. Lo primero de lo que os voy a hablar es del calzado. Ahora mismo, como calzado principal, llevo unas zapatillas, playeros, bambas, tenis o como lo llaméis. Este es el calzado principal que llevo para pedalear. El año pasado, en los anteriores años, llevaba unas zapatillas con calas. Son muy cómodos para andar en bicicleta, pero luego dependes de tener otro calzado aparte si quieres moverte por una ciudad, si quieres caminar por el monte, si quieres hacer una vida separada de la bicicleta. Que no os la recomiendo porque la vida fuera de la bicicleta es muy aburrida. Este año me he cambiado a unas zapatillas normales y la verdad que estoy muy contento. Es súper cómodo y esto tanto lo puedes usar para la bici, como puedes usar para ir al monte, como puedes usar para visitar una ciudad o como para estar tranquilo sentado acampado en cualquier sitio. Además con ventilación. Después, otras zapatillas que llevo son estas, unas zapatillas ya de montaña, impermeables, gorotex para la lluvia y para el frío. Estas zapatillas las uso muy poco, pero el día que las necesito me alegro de llevarlas conmigo. Si se te mojan los pies pedaleando, se te enfrian enseguida y es muy difícil volver a calentarlos. Es importante llevar un buen calzado en los días de lluvia y en los días de frío. Unas zapatillas como estas o unas botas, aunque ocupen espacio en nuestra alforja, para mí son imprescindibles. Cuando hace buen tiempo y hace calor para pedalear, me gusta ir con unas sandalias. Son unas sandalias que también sirven para caminar por la montaña. Vienen con una cinta aquí atrás, lo que pasa es que yo la llevo quitada, no me gusta llevarla así, puedes meter y sacar el pie todas las veces que quieras. Lo malo de estas sandalias es que son de piel y no es muy bueno mojarlas. Cuando las mojas, se estropea la piel y luego apesta. Por eso además llevo unas chancletas normales, esto es tela, y para acampar o para dar un paseo o para la ducha, viene bien que esto sea tela, se deca enseguida y esto no huele. Como extra y no es nada necesario, llevo unas zapatillas de un poco postureo para hacer una visitilla o para ir a tomar una cerveza si estoy por ahí parado en una ciudad, pero bueno, esto es un extra. No pesan nada, no ocupan nada y son muy cómodas. Las utilizo a veces también para estar acampado, entonces solo aventurero o postureo. Seguiendo por los pies nos vamos a los calcetines. Estos son los calcetines que llevo. Son cinco pares, dos pares de calcetines para pedalear, sudas unos, los lavas, los dejas secando, te pones los otros y vas alternando. Dos pares de calcetines gruesos para pedalear. Estos para los días que hace frío, para los días que llueve, para mantener siempre los pies calentitos. Y un par de calcetines gordos, gordos de montaña. Vienen genial para cuando estás acampado y hace mucho frío y se te congelan los pies. Con estos calcetines mantienes tus pies calentitos. Tenemos listos los pies, vamos a por las piernas. Dos pares de gallumbos de quita y pong. Pantalones para pedalear. Llevo dos pantalones muy parecidos, negros, cortos, sintéticos. Estos y los que llevo puestos. Estos pantalones me sirven para pedalear, para hacer turismo, para bañarme en cualquier sitio. Son negros, combinan con todo, son discretos. Al ser sintéticos secan enseguida, te bañas y si hace buen tiempo enseguida están secos. Para mí es imprescindible que tanto los pantalones como la mayoría de las prendas de ropa sean de secado rápido. Ya sea sintético, lana de merino, cualquier tipo de material, pero que sea de secado rápido. Además llevo unas bermudas un poco más bonitas para tenerlas siempre limpias y preparadas para hacer turismo, para estar un poco elegante de vez en cuando, hay que vestir bien. Estas bermudas también me sirven como bañador porque son de material sintético. Vamos a por los pantalones largos. Y de pantalón largo llevo lo mismo de corto, pero en largo. Es un pantalón igual, el mismo modelo, pero un pantalón largo. Sintético, elástico, secado rápido, negro, el mismo concepto, pero en largo. Otro pantalón que llevo que no utilizo demasiado, pero viene bien llevarlo, es un pantalón vaquero. Este pantalón vaquero no es un pantalón vaquero normal y corriente, es un pantalón vaquero de montaña. Me sirve para caminar por el monte, me sirve para pedalear, porque además de ser un pantalón vaquero normal es elástico. Yo os digo, no lo utilizo mucho, pero no sabes, en cualquier momento te invitan a una boda y tienes que ponerte elegante. Un vaquero te saca de cualquier situación. Vamos a por la parte de arriba. La parte de arriba, podéis ver una camiseta Vicky Canine. Que por cierto, están disponibles en mi página web. Llevo estas camisetas siempre porque son muy vistosas para pedalear, se ve a muchísima distancia. El amarillo es el color que se puede ver desde más lejos. Además, son sintéticas, secan enseguida, no queda olor. Para mí es la camiseta perfecta para andar en bicicleta. Y además tiene un diseño súper chulo. Llevo una de estas, una de tirantes igual y una de manga larga. Como siempre, camisetas sintéticas, acrílicas, como la queráis llamar, pero que se han desecado rápido. Para pedalear a diario solamente utilizo esas tres camisetas. A la hora de acampar y dormir y quitarme la camiseta sudada de todo el día, tengo estas dos. Esta es una camiseta de lana de merino que utilizo para dormir habitualmente. Es lana de merino porque es un material que seca enseguida, no coge ningún olor. La puedes usar durante muchísimos días y huele como el primero. También llevo una camiseta de manga larga, de un material sintético, de secado rápido. Esta camiseta es un poco térmica. La utilizo para acampar, para dormir cuando hace frío, para estar cómodo. Es una camiseta muy cómoda y que tampoco coge ningún olor. Además, llevo un par de camisetas para estar elegante en los momentos de fiesta o momentos especiales, como bodas, bautizos y comuniones, que me encuentro por el camino. La primera es una camiseta normal, no tiene nada especial, gris. Lo malo de esta camiseta es que es algodón. No la utilizo mucho porque la usas un par de días y ya queda con los olores. Además, tarda bastante en secar. La que utilizo más a menudo es esta, una camiseta gris, también, pero esta es lana de merino. Ocupa nada, seca enseguida y tampoco queda ningún olor. Además, tiene un logo muy chulo aquí, pero a Hippie se le cayó la cabeza. Pobrecita. Siguiendo en la parte de arriba del cuerpo, de dentro para afuera, vamos a las prendas de abrigo. Una prenda de abrigo que llevo para pedalear, para protegerme del frío, sobre todo el aire frío que me pega en el pecho, es un chaleco cortavientos. Este chaleco no abriga, y menos en los brazos. Lo bueno de este chaleco es que se ajusta muy bien al cuerpo y te corta todo el aire frío de la mañana o al bajar una montaña. Así, el aire que te pegan en pecho nunca te enfría. Otras dos prendas de abrigo que llevo, que estoy muy contento con ellas y son muy útiles, son dos forros polares finos. Uno para pedalear y uno para descanso. Los forros, al igual que el resto de las prendas, son de secado rápido. Siempre utilizo uno para pedalear, para sudar, para mojar, para tenerlo como prenda de trabajo, vamos a llamarla, y otra como prenda de descanso. Si lo hago así, y siempre utilizo el mismo para una cosa y el mismo para otra, sé que en un momento dado, un día malo de lluvia, a la hora de parar, sé que voy a tener una prenda cálida, limpia y seca, para estar cómodo y a gusto. ¡Vámonos a por las chaquetas! En mis alforjas llevo tres chaquetas. La primera es una chaqueta cortavientos, es del mismo material que el chaleco, y es muy útil para pedalear cuando el clima está frío. Al igual que el chaleco, esta prenda te corta el aire frío, además es totalmente transpirable. Si vas a buscar una prenda de abrigo, busca una prenda que sea transpirable si no quieres acabar empapado por dentro. La siguiente prenda que llevo es una chaqueta impermeable de Gorotex. He elegido una prenda con membrana Gorotex porque es la membrana que mejor transpira. Con otro tipo de chubasqueros, de plástico u otro tipo de membranas, siempre acababa empapado por dentro, además de por fuera. Con esta, por lo menos, solo me mojo por fuera. Os voy a enseñar un truco para guardar las chaquetas. Cogemos la capucha, metemos las mangas para dentro, enrollamos desde abajo, y lo guardamos todo dentro de la capucha. De esta forma, la chaqueta queda guardada compacta, de bloque, y no se nos engancha por todo, por las alforjas. La última chaqueta que llevo es un plumífero. Es una prenda de descanso para estar acampado, para abrigar. Es muy cómoda, muy caliente, y la utilizo prácticamente a diario porque además de ser una chaqueta, es una almohada. Por último, para acabar, os voy a hablar de las prendas especiales y de los accesorios. Las prendas especiales son las prendas de abrigo que no suelo utilizar nunca, y son unos guantes para frío, son unos guantes cortaviento, son finitos, pero para pedalear, si utilizo unos guantes más gruesos, se me cuecen las manos. Un pasamontañas cortavientos, este pasamontañas no abriga del frío, pero sí que te corta el viento, sobre todo cuando te pega de lado, en las orejas, aire frío, o a la hora de bajar cuestas. Te lo pones así, te pones el casco encima, y te rías tú del viento. Y ahora quedó despeinado para el resto del vídeo, con lo que me había peinado. Y además un conjunto de ropa interior térmica, unas mallas y una camiseta, sintéticas, acrílicas, no sé qué material es, pero son muy calientes y secan enseguida. Para ir acabando, un par de bragas o bufs, una para el sudor, siempre la suelo llevar en la bicicleta o en la muñeca, me la habréis visto en muchos vídeos, porque me voy secando el sudor, y otra por si hace frío, para ponerme en el cuello, a la hora de acampar, o en las orejas, o en la cabeza. Y como último, la gorra, que viene genial cuando te quitas el casco, tienes los pelos de loco, y quieres entrar en un supermercado sin que te echen y te digan, no admitimos personas con esos pelos. Pues esta es toda la ropa que llevo en las alforjas. Si os habéis quedado con alguna duda respecto a la ropa, dejadme en los comentarios y la contestaré lo antes posible. Las próximas semanas haré más vídeos de todo el equipo que llevo en las alforjas. Así que suscríbete al canal si no te quieres perder nada. ¡Hasta la próxima aventureros!